Siguen las fiestas en casas y locales en renta. La comunidad continúa realizando eventos rebasando el aforo permitido. En ese sentido, el Departamento de Fiscalización y la Dirección de Protección Civil continúan en las revisiones detectando estos eventos. Se han entregado tres apercibimientos y la sanciona de propietario del lugar para el pago de la multa al no acatar las indicaciones de la autoridad, expresó personal de fiscalización y ordenamiento comercial en la isla. En el caso de los negocios que han sido sancionados por no acatar las solicitudes, suman 18 del inicio de la pandemia a la fecha. La gran mayoría de ellos han cumplido con el pago para poder operar siempre y cuando no desobedezcan lo interpuesto. Únicamente uno sigue suspendido por no acatar lo indispensable, asimismo continuarán con verificaciones para apoyar en revisiones a dichos negocios, sobre todo por el color del semáforo epidemiológico que aún permanece en color naranja para Quintana Roo.